Bienvenidos a este gameplay de Dark Souls, soy Zerloide como siempre y estamos de vuelta en Berior Nox, nuestro lore run de Dark Souls 1. En el capítulo anterior vencimos a Seth el Descamado, conseguimos un fragmento más del alma del señor, que tenemos que ofrecerle a la vasija de las almas. Y vamos a ir a por otro señor más, seguro que estáis pensando en uno en particular porque estoy en una zona, bueno, curiosa. Pero no, no es el que, digamos, al que se va a través de esta zona. He venido aquí para un par de cositas, primero quiero hablar con esta gente. Oh, hola, ¿qué es lo que necesitas? Incidentally, ¿tienes un interés en piromancia? Si lo tienes, voy a compartir mi familia con ti. You have served our fair lady well. Now, let this strength be yours. Peor que los no muertos, sucios y enfermos. Y está purificándolos de alguna forma. Eso es probablemente lo que esté llevando a su perdición. Ha compartido sus piromancias con nosotros. Lulina tóxica. ¿Por qué Niji fue expulsado de Gran Pantano? No se ha decidido usarla. Una prensa de diversión de arte de fuego para descubrirlo. Tenemos dos llamas a la de piromancias, tanto la suya como la nuestra. Y podemos modificar un poquito más nuestra llama. La verdad es que hace tiempo que no lo hacemos, así que estaría bien. Simplemente fijaos en que en cuanto llegue a más 15, la llama se quedará al máximo. Creo que podemos hacerlo con este hombre. Vamos a consumir unas cuantas almas. Es algo indirecto que quería hacer. Alma de gran héroe, la verdad es que me da un poquito de cosilla consumir esa gran alma. Parece un alma, digamos, especial. Aunque en realidad no lo es. Por cierto, algunos me comentasteis que usara esta alma. No tiene nada en particular. Quería leerla antes. Es una alma separada por una humanidad finita. Si puse por una humanidad es una descripción clásica de alma de guardián de fuego. 14 y la próxima es a 2.500. Pues creo que vamos a utilizar, ahora sí que sí, nuestra alma de gran héroe. Ahí estamos. Madre de Dios, cuántas almas da eso. Y... Algo más grave, valiente caballero. Con esto ya será suficiente, supongo. Como veis, ha desaparecido de aquí. Ya que no podemos seguir mejorándola. Al menos con este tutor. Peor es que los no muertos. Me llama la atención la historia de Niji. La historia de Niji con la Fair Lady, la hermana de Kuilag. Como ya comentamos, al parecer, de alguna forma, Kuilag adoptó a Niji. Y se tragó esa enfermedad. O le purificó de alguna forma. Aunque, desde mi punto de vista, si os fijáis, tampoco es que esté muy purificado. Si lo veis, sigue bastante jodido. Pero parece que existía otra enfermedad. El caso es que la Fair Lady se la tragó. Muy a pesar de lo que opinaba Kuilag. Y es muy probable que el hecho de que... De que la Fair Lady hiciera esto. La dejara en el estado que vemos ahora. Además, viendo que he cogido más acólitos... Es probable que, de alguna forma, estemos ante... La Astraea de Dark Souls. Si os recordáis, en Demon's Souls Astraea... Demonio Astraea... Era... Era un humano... Que había ido a una ciudad de pobres y enfermos. Muy parecida a Ciudad Infestada. Y al conocer al estado de la gente que allí vivía... Digamos que... Decidió hacer algo por ellos. Y utilizó un arma demoníaca. Que se supone que es... Lo peor que hay en Demon's Souls. Son como... Bueno, son las almas de los demonios. Y dan poderes especiales. Y es como las almas de los jefes en... O las almas de los señores. ¿No? En Dark Souls 1. Pero vaya... Utilizó... Este poder... Para intentar dar... Ayudar a esta gente. Ellos empezaron a... A respetarla. Se ganó el respeto de todo... En Ciudad Infestada de Demon's Souls. Vamos a llamarlo así. Pero... La iglesia la empezó a detestar. Porque... Obviamente... Ella había sido enviada allí para purificar el nombre de... De los humanos. Y al final acabó siendo aliada de esta gente. Pues me recuerda mucho la historia de Astraea. La historia de... De Q-Lan o Fair Lady. Como queráis llamarla. El hecho de que... De alguna forma esté adoptando... Parece que humanos. Si os digo la verdad. Porque... No estamos del todo seguro de qué clase de... De seres son sus seguidores. Esa gente que tiene huevos en la espalda. Pero... Yo me atrevería a decir que son humanos. Está adoptándolos. Y probablemente... Sean gentes que han vivido aquí. En Ciudad Infestada. En Ichi es especial porque vino del Gran Pantano. Fue expulsado del Gran Pantano. Vino hasta aquí... Y se encontró con ella. La llamaba según él. La estaba llamando. Quizás porque también se ha piado de él al verlo que estaba enfermo. Pero vaya. Al parecer fue su bondad la que la llevó a ese estado. Es lo que intentaba decir. Por eso me recuerda tanto a... Ambas son personas bien intencionadas. O eso es lo que parece. Pero con un... Digamos un destino bastante... Cruel. Y la gracia de este tutor es que puede llevar vuestra llama de piromancia un poquito más allá. Necesitamos bastantes almas. No sé si podemos hacerlo ahora mismo. Dos mil quinientas, ¿no? Ponía. O veinticinco mil. Vamos a intentarlo en un momento. Dadme... Un minuto. Vale. Con esto debería ser suficiente. Quiero que os fijéis muy bien... En el dibujito de la llama. Fijaos en que es una mano con una llama bastante pequeñita. Pues... Si la mejoramos... Vais a ver. Nuestra llama de piromancia... Ahora no es una llama de piromancia normal. Aunque el nombre... Desgraciadamente no es que haya sido muy acertado por parte de From Software. Porque se puede confundir. Pero el icono es lo importante. Es el icono. En lo que tenéis que fijaros. Tenemos una llama de piromancia mejorada. Que se llama llama de piromancia. Y una llama de piromancia normal. Cambia bastante. Si os fijáis cambia bastante. De hecho esta tiene un escalado en B. Con inteligencia. Aunque este escalado en B a la hora de la verdad solo sirve para atacar. Es decir, no sirve para hacer hechizos. Llama extraída del poder latente de Quilana y Zalit. Madre de la piromancia. Para el piromántico una llama es un objeto de gran valor. Que hay que cuidar durante toda una vida. Si se comparte la llama. Creará un lazo eterno entre ambas partes. Y ahora podemos mejorar. O bien la llama de Niji a más uno, más dos. Así hasta más quince. O mejorar la llama de piromancia de Quilana y Zalit. Un poquito más. A más uno, más dos. Hasta más cinco. ¿Tenemos algo que comprar de ti? ¡Uh! Tormenta de fuego. Vale una pasta. No te preocupes. La tendremos. En fin, hemos venido a Ciudad Infestada por una cosita más. No sé si recordáis que hace unos cuantos capítulos Sigmeyer nos dijo que se iría hacia abajo. Nos dijo, me voy hacia abajo. Voy a investigar un poquito... La parte de abajo de Lordran. Ya he investigado la parte de arriba. Me he encontrado en Anor Londo con un par de sorpresas desagradables. Y ahora, pues... ¡Qué puñetas! Quiero vivir la vida subterránea. Pues bien, sé que es una pista un poco gríptica como para... Para saber dónde está cuando os dice eso. Pero de hecho ya se le puede ver desde aquí. Está ahí al fondo. Pero lo que os quiero decir es que se va hacia... ¿Hacía Infestada? Se va hacia aquí debajo. Sé que mucha gente no volverá por aquí. Porque realmente es una zona odiosa. Si no le tenéis especial cariño. Si no sabéis por dónde ir. Pero... Vale la pena. ¡Fuera! ¿Ninguno habrá soltado nada? ¡Joder! También es mala suerte. La mía. Pues bien. Lo que Simeyer nos va a pedir a continuación... Es algo bastante lógico. De hecho es algo que acabamos de utilizar nosotros. Así que tiene sentido. Cuando Simeyer duerme... Lo hace con los ojos abiertos, por lo visto. Lo hace con los ojos abiertos. Pero... ¿Puedes gastar un poco de moza de moza? ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Un santo que eres! Esta noche de Catarina... ...expresiona su más gratitud. No me olvido esto. Por favor. Hay que darle tres musgos... ...con uno no vale. Obviamente tres son suficientes para el camino de vuelta. Bueno. Nuestros frutos parecen entusias, ¿no? Quizás esto también... ...es la will de Lord Gwynn. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sigmeyer de Catarina también respeta a Lord Gwynn. Bastante curioso. Pero bueno, no es nada... No debería sorprendernos, porque Lord Gwynn es un dios, a fin de cuentas. Con esa armadura me parece que te va a costar un poquito atravesarlo, Sigmeyer. Pero confío en ti, no te preocupes. Confío en ti. Nos ha dado su escudo, un escudo que tiene un pincho Y que podéis utilizar, de hecho, para Para atacar No es que sea la gran cosa, pero Si lo encuentro, me cago en la leche ¿Dónde está? Aquí está, escudo perforador Escudo de algunos caballeros de Catarina Con un gran saliente en el centro para atacar Puede usarse como arma estrocada No es la gran cosa, pero, ¿eh? Físico 95%, no está mal Lo que siempre me ha dado rabia Es que no podamos decirle a Sigmeyer Hemos visto a Siglinde A tu hija, Sigmeyer En fin Vamos a salir de aquí Un hueso de regreso, tengo que comprar más Hola, Rhea, ¿qué tal por aquí? Todo bien por la parroquia, todo normal El cadáver no se ha movido, ¿no? Está vigilándolo En caso de apocalipsis zombie Pues aquí estamos No sé cuánta inteligencia hacía falta para Para utilizar ¿Cómo se llamaba? Lanzar luz, creo que 11 Puede ser Lanzar luz 14 de inteligencia Venga ya, yo tengo 15 Qué suerte Pues nada, vamos a Vamos a hacerlo Nos quitaremos la danza del cementerio de Nito No quiero utilizarla En sus dominios Con su respeto No sé si a que algo me suceda Y vamos a ponernos lanzar luz Y en lugar de un arco Que creo que no vamos a necesitar para nada Aquí vamos a ponernos Un caterizador El de Logan pesa 2 Pues el de Logan No dispone Es que más da Que no disponga Vale Da Y caterizador de orácil Este debería de valer Bien Tenemos una luzcita en nuestra cabeza Con esto Más o menos Creo que podemos ir bastante Frescos Pues bien En su momento Bajamos por aquí muy rápido Parches sigue con sus tonterías En su momento Bajamos por aquí muy rápido Y os dije que volveríamos a investigar Esta parte Así que lo que vamos a hacer hoy Va a ser Hacer una investigación exhaustiva De tumba de los gigantes Y tan exhaustiva Porque vamos a recorrer Todos los recubecos de tumba de los gigantes Incluidos este de aquí Aunque aún no sé muy bien Cómo lo haremos Quizás hagamos el clásico Echar a correr Y rezar Pero primero de todo Vamos a A investigar un poquillo Tumba de los gigantes Es un sitio muy interesante Si os fijáis No podéis ver el fondo De ninguna forma Está Es uno de los sitios más profundos De Lordran Aunque como veis Ahí atrás Este está más profundo Y estas flechas Son bastante peligrosas Vale Ir a los dioses Ya me ha dado el maldito Ala Uno menos Y ahora tú Lo peor de Tumba de los gigantes Es que Estos esqueletos Están por todas partes Podéis matar a uno Y como veis Habrá otro Disparando estas flechas Que por cierto Van súper lentas Aunque son gigantes Vamos a subir un poquito más Espero no quedarme sin luz Aquí arriba Vamos a hacer un poquito El camino de salida El camino Digamos Inverso De Tumba de los gigantes Hicimos el camino Derecho Como aquel que dice Cuando bajamos Desde la tumba De Morinete Y ahora vamos a hacer El camino inverso Es un camino un poco Tiene su que Tiene su que Porque si no conocéis La ruta Bueno digamos que yo me pasé Un tiempo bastante Largo Intentando Encontrar El camino de vuelta Y de hecho Normalmente La gente Que viene aquí Sin la vasija Del señor Y no puede Transportarse Y no conoce El juego Suele estar muy jodida Porque el camino de vuelta Como ya habéis visto Primero pasa por estos dos esqueletos Que no son fáciles de esquivar Aunque uno se me ha tirado Al precipicio Y lo agradezco Luego pasa por estos dos Que estos sí que son Un poquito más fáciles De esquivar Y luego tenéis que encontrar Estas escaleras Que no es que estén Precisamente visibles Igual os parece una tontería Pero a mí me costó La vida encontrarlas Y ya un poquito Jugando con Este camino de vuelta Ojo de la muerte En los dominios de Nito Tiene todo el sentido del mundo Todo el sentido del mundo Porque si recordáis Si es que los encuentro Los ojos de la muerte Se ofrecen en el pacto Del rey del cementerio El horrible desastre Los ojos de la muerte Se extiende por los mundos vecinos Así que bueno Siervos del rey del cementerio Siervos de Nito ¿En qué se...? Mira, de hecho somos Siervos del rey del cementerio Está bien Porque estamos en los dominios De Nito Con su pacto No deja de ser curioso Y si recordáis Estuvimos bajando entre lápidas Haciendo un poco de snowboarding Entre lápidas Pues por aquí Tenéis Una gran alma de valiente caballero Como llegar hasta El sarcófago de Molinete No tiene demasiada pérdida Una vez lo sabéis Y una vez conocéis el camino Creo que es bastante sencillo Podéis hacerlo Fácilmente Pero vaya Es un laberinto Es un bastante Bastante laberíntico En fin Ya hemos Hablado de los detalles técnicos De cómo salir de aquí Ahora vamos a ver Cómo enfrentarnos A uno de los De los peores desafíos De Dark Souls Y no es un jefe No es un jefe para nada Es Esta habitación Creo que me convendría ¿Me está disparando Al encomarco aquí dentro? No Vale Creo que me convendría Utilizar el anillo De ¿Cómo se llamaba? El dragón dormido No quiero hacer ruido Pues bien Aquí tenemos un problema Tenemos Un par de esqueletos Que Bueno De hecho a mí ya me han matado Prácticamente Uy 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 Qué suerte acabamos de tener Qué suerte acabamos de tener Esta habitación está llena De esqueletos gigantes Vuestro mayor problema Es que se os acumulen Pero Con un arma grande Podéis hacer que esta habitación Sea un poquito más agradable Y por cierto Sin luz Da un miedo Este sitio Horrible Porque vais a estar viendo Ojos de esqueletos En la distancia Digamos que no va a ser Muy agradable Nunca he tenido la oportunidad De echarle Bueno Alguna vez que lo he hecho Pero vaya Muy pocas Echarle un buen ojo A esta habitación Pero fijaros que Es una especie De altar Está lleno de cálices De velas Me recuerda más A algo Estilo una parroquia Como una iglesia Y tiene mucho sentido Alma de valiente caballero Y ahora veréis por qué Fijaros en el suelo Está este emblema Es parecido a este emblema Es una habitación Muy especial Muy particular Protegida A muerte Por estos esqueletos Y con un herrero Un herrero divino Con el asco adivina Grande Echemosle un vistacillo Tenemos Oh Tenemos que entregar Esas tres Lo haremos al final Del capítulo Asco requerida Para ascender armas Gran asco adivina De secretos ritos Eclesiásticos Solo para herreros divinos Selectos Nos va a permitir Llevar un arma divina De más 5 A la altura de las armas De los dioses Solo para herreros divinos Selectos Aquí debajo Vivió un herrero divino Selecto Bueno en tumba de los gigantes Tiene sentido Porque Los gigantes Cuando uno piensa en los gigantes En qué piensa Hablamos de que en Lordran Todo es más grande Que los humanos Así que Es normal Que los llamen gigantes No hay que confundir Ups No hay que confundir Tenemos una raza de seres Que se llama gigantes Y por cierto Esto me está cegando No sé si soy el único Pero dios Tenemos una raza de seres Que se llaman los gigantes Que son esos seres Tipo Goug Y tipo el herrero Danos Londo Que son gigantes Realmente son De una raza De seres muy grandes Y luego tenemos A los dioses Que son O parecen ser Un poquito más grandes Que los humanos Aunque bueno Viendo a Winnever La palabra poquito Se nos queda corta Pero vaya Ya me entendéis Así que Podría parecer lógico Que Un humano Los bautizará Como gigantes O desde el punto de vista De los humanos Se llamarán como gigantes O incluso ellos mismos ¿No? Los dioses Se considerarán más grandes En todos los aspectos ¿No? Que los humanos Así que cuando hablamos De tumba de los gigantes ¿De quién estamos hablando? ¿De gigantes? ¿De la raza Donde entierran los restos De los dioses Y los restos De criaturas antiguas Como los gigantes Por ejemplo Tiene sentido Que haya un herrero Eclesiástico selecto Aquí debajo A fin de cuentas A fin de cuentas Están los restos De Creaturas interesantes ¿No? Es normal Que haya un clérigo O Algo similar Protegiéndolos O bendiciendo Dándoles su bendición Como aquel que dice Lo curioso es que Ese herrero Vuelve a estar Transformado En piedra Pero teniendo en cuenta Que Miyazaki Ya Dijo claro Que ese recurso Lo había hecho Para Básicamente Para que la gente Interpretara Que eso era un asco Pues tampoco Le daría muchas más vueltas En fin Uno de los peores enemigos De todo Dark Souls Uno Tiene Más equilibrio Que un Maldito Camión Pega Como otro Camión Y encima Se os puede caer encima Así que Tened Mucho cuidado Con los perros esqueletos Son odiosos Son muy odiosos Tumba de los gigantes Me hace mucha gracia Porque Se llama tumba de los gigantes Y están todos los huesos Tirados por el suelo Que dices Madre mía Podrían haber Invertido un poquito Más de dinero ¿No? En En este cementerio Y por si Dudabais De la relación De los gigantes O de Mejor dicho De los dioses Con esta zona Aquí tenéis Un caballero negro Uy 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 Pensaba que Harías tu ataque normal Compañero No tu ataque especial A la barda De caballero negro No estoy muy familiarizado Con esta arma Oh Te he pillado Pensaba que no te pillaría Me cago en todo A tomar por saco Los parrís Tío Ven para acá Hombre ya Estoy hasta las narizas De que el tipo Este de las flechas Me esté molestando Por detrás A ver Pues antes Le hemos pillado De ese movimiento Y ahora no veo un carajo Así que Baxter Sí Mucho mejor Titanita blanca Y no ha soltado Nada más Perfecto Si por lo que sea Venís aquí Sin luces Lo cual me parece Prácticamente suicidio Os recomiendo Que Intentéis guiaros Por las paredes Seguid las paredes Como en los laberintos Siempre os recomiendan Si vais a un laberinto Siempre En la pared de la derecha Porque así No os perderéis Ay Dios Odio estos enemigos En serio Los odio a muerte Y Hay una forma Interesante De enfrentarse a ellos Que es básicamente Con piromancias Pero Tampoco es que sea La panacea Así que Yo os recomiendo El mejor escudo Que tengáis Y rezad O podéis esperar A que haga ese ataque Por cierto Si tenéis un buen arco Madre de Dios Madre de amor hermoso Si tenéis un buen arco Cargaros al maldito arquero El ruido Me da bastante igual Así que vamos a utilizar El anillo de albina Porque Creo que eso Debería de Evitar que nos viera El señor De allí detrás ¿Puedo marcarte? Sí Siente la ira De los dioses Bueno Ha sentido el suelo Ahora mismo Siente la ira De los dioses No está mal El daño Un poquito de equilibrio Con estos enemigos No va mal Más que nada Porque Cuesta muchísimo Golpearles Y si encima No podéis Y si encima Se interrumpe Cada vez que lo intentáis Es peor Fuera Vale Este combo Parece funcionar Bastante bien Primero una lanza Relámpago Uy 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 Vale Ya me ha visto El arqueo Tocanalices Así que Vamos a investigar Un poquito Antes de que me tumbe O algo Pero Un objeto ahí Quiero que os fijéis En dos cositas La primera Muere Desgraciado Vale Ya está La primera Alma de valiente caballero Uno podría pensar Que aquí no hay nada De nada Pero Esta alma O este cuerpo En particular Señala Señala algo Algo muy interesante Y la segunda Fijaros en esa ventana Todo azul Y fijaros en esa otra ventana No se ve muy bien Pero vaya La lava roja Es lo que está dándole la luz Es un contraste brutal Y es que tumba de los gigantes Se comunica con dos zonas Muy interesantes Muy 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 interesantes Lo cual demuestra Que está muy profunda Muy muy profunda Pero vaya Vamos a seguir investigando Poco a poco por aquí Creo que por aquí Había otro caballero negro Puede ser No estoy del todo seguro Escudo de Fijie Esa rojez De la lava Me encantan Esas dos zonas Son dos de mis zonas favoritas Aunque la de la lava Me gusta menos Pero me parece Súper interesante también Hablaremos de ella Próximamente Terrible escudo oculto Defiende contra ataques Divinos y relámpago En un nefasto intento De destruir los dioses Los seguidores de lo oculto Una vez intentaron robar El poder del rey del cementerio Nito El primero de los no muertos Un escudo oculto En tumba de los gigantes Los seguidores de lo oculto Intentaron robar El poder del rey del cementerio El primero de los no muertos Los seguidores de lo oculto Eso implica dos cosas Primero que Nito Tampoco es un seguidor de lo oculto Es decir Uno podría pensar que Que Nito Uh ¿Veis lo mismo que yo ahí abajo? Uno podría pensar que Nito Al no ser de la familia real Es el dios de la muerte De hecho O es la encarnación O algo relacionado con la muerte Es complicado decir Mejor llamarlo el primero de los muertos Como lo llaman más adelante En la En la franquicia Pero vaya Lo importante es que Nito No es Un seguidor de lo oculto Eso es muy importante Joder Joder Lárgate Y déjame vivir Menudo bocado Me he soltado Uff No Fuera 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 Vale Vale El tipo no nos deja vivir No nos deja vivir Madre de Dios Ahora sí Lárgate de mi vista Madre Maldito perro En fin Puede que Esto parezca una tontería Lo acabo de decir Que parezca obvio Pero Nito no es un seguidor De lo oculto Nito no está en contra De los dioses Todo lo contrario Nito es un dios Aunque No sea de la familia real Y es que Hay que diferenciar Un par de cosas En Dark Souls Que Dark Souls No nos dice Pero que Tenemos que entender Y es que Hay dos tipos De dioses Entre comillas O Vamos a decir Sí Dos tipos Aunque no son tipos Propiamente hablando Pero vaya Según como los conciben Los humanos Deberían ser Dos tipos Unos Dioses Son los dioses De la familia real De Anor Londo Aquellos Que dicen estar por encima De todos los mortales Porque Gwyn Ups Perdón Gwyn es el El jefe de dicha familia Y Gwyn es el que inició La revolución Contra los dragones Entonces bueno Se considera El mandamás de todo el mundo Y se considera Pues el dios máximo ¿No? Por decirlo así Así que Uno La familia real de los dioses Pero eso no significa Que el resto de seres poderosos No sean dioses Por cierto Ese objeto es muy interesante Pero bueno Como se iba diciendo Todos los seres Que cogieron Un alma O un trocito De Del alma original Se pueden considerar Dioses De alguna forma Porque son seres Que están Más allá De De los humanos Y más allá Del resto De De seres Aunque Bueno Decir que están más allá De los humanos Es Ser un poco Digamos que sería hablar Muy de Por parte de los dioses Porque no tenemos que olvidar Que los humanos También tienen un alma especial Que es la humanidad Es un fragmento Del alma oscura Odio esta zona Por cierto No sé si os habéis dado cuenta Pero Hay como tres perros Detrás de este Bueno dos Uff En fin Tenemos la familia real Como se iba diciendo Uff Menos mal Y luego tenemos Otros seres especiales Como por ejemplo Nito Nito es un ser Muy especial Porque Existía Al igual que Winn Y Las brujas De Izalith Existía Antes que Los humanos Por ejemplo Pero lo curioso De De Nito Es que De alguna forma Tiene poder Sobre los muertos Los controla Eso es obvio Y como ya he dicho Se le considera El primero de los muertos Aunque este es un título Que se le da más adelante En la saga Pero bueno A eso me refería Con que tenéis dos tipos De dioses Tenéis la familia real De los dioses de Anor Londo Y tenéis a Nito O Las brujas de Izalith Aunque En realidad La madre de las brujas de Izalith Es la que es considerada De alguna forma Cercana A los dioses Porque es la que consiguió Un alma interesante Si no sabéis Lo que estáis haciendo Tuma de los gigantes Puede ser bastante liosa Pero vaya Como se iba diciendo Nito No son seguidores Del oculto Obviamente Porque Lo oculto Está en contra De los dioses De cualquier tipo De dios No solo De la familia real De Anor Londo Alma de valiente Caballero Los tesoros De esta zona Son bastante castañeros A excepción de uno Son bastante cutres Pero como se iba diciendo De alguna forma Los seguidores Del oculto Que son Aquellos Que van en contra De los dioses Llegaron a esta tumba De los gigantes Con la Con la intención De robarle a Nito Su poder O el poder Del rey Del cementerio Y aquí es donde Entra Un poquito La imaginación De cada uno O la especulación Si lo queréis ver Así Me cago en la leche Esta zona Es magnífica Ojalá se vaya la luz Porque Quiero que veáis La pasada Que es esta zona Pero bueno Si recordáis Molinete Pingüil Se decía que Le había robado algo Al Al dios del cementerio De hecho Creo que lo podemos Leer aún Una de las tres Máscaras del remolino Nigromante Que robó el poder Del rey del cementerio Ahí está Pues bien Si atáis un poquito De cabos O intentáis atar Un poquito De cabos Entre lo que Acabamos de leer Y el escudo De figia Que por cierto Es uno de los escudos Que ganó el premio Del concurso de escudos De Dark Souls 1 Es un escudo diseñado Por un Digamos por un fan No por un miembro De Front of War Pero bueno Defiende contraataques divinos En un nefasto Intento de destruir Los dioses Los seguidores De lo oculto Una vez intentaron Robar el poder Del rey del cementerio Nito El primero De los no muertos Podéis intentar O podéis pensar Que Nito Perdón Que Molinete Fue uno De los que Uno de los seguidores De lo oculto Que intentaron robar El poder del rey Del cementerio A mi me hace pensar Que no Porque la diferencia Entre los seguidores De lo oculto Y Molinete Es que Molinete Robó el poder Del rey del cementerio Mientras que los seguidores De lo oculto No lo consiguieron Eso es lo que A mi Me da a entender Que Molinete No es uno De esos seguidores Del oculto Pero bueno Bien podría ser Que si que fuera Uno de ellos Y que simplemente Este escudo No nos cuente Toda la historia Para seguir Aprendiendo sobre la historia Tenemos que fijarnos En Molinete Pero bueno Si seguimos más adelante En esta zona Vamos a ver Más nigromantes Como Molinete De esa forma Podemos ver Que los nigrománticos En sí No son seguidores Del oculto Quizás Molinete sí Pero los nigrománticos Por definición No lo son Así que mucha gente Considera que Pingüil Es un traidor Bueno de hecho Es un traidor Es decir Se rebeló contra Nito Y le robó algo Probablemente Su control Sobre los esqueletos Sobre los no muertos Y de hecho Ya visteis Que ahí en la En la cámara de Molinete Estaba Como experimentando Con un no muerto Como intentándole ponerle Intentando ponerle Un brazo Similar al Al brazo de Al arma de Nito Y de hecho Muy similar Al brazo de Nito Ahora que lo pienso Si lo recordáis De la introducción Podéis ver El brazo de Nito Y es como una especie De guadaña Pues Molinete Estaba intentando Recrear Esa arma En un cadáver Así que Bueno Podríamos considerar Que sí Molinete es un traidor Es un nigromante Traidor Que ha dejado Las enseñanzas De su maestro O de su padrino Para intentar Ser un poquito Más que él Y controlar Todo el cotarro ¿No? Y aquí es donde La gente Pues considera Que quizás Molinete Podría Haberse aliado Con estos seguidores De lo oculto Podría ser Miembro De estos seguidores De lo oculto Que probablemente Fueran humanos Porque a fin de cuentas Los humanos Son los que suelen Estar en contra De los dioses O Seguidores de Belka Que ya sabemos Que entre los dioses Belka es la Más temida O la más Despreciada De alguna forma Entre los dioses Obviamente Los dioses Ven a Belka Con otros ojos Pero vaya Ahí está el tema Podéis creer Que Molinete De alguna forma Se unió a estos Seguidores de lo oculto Para intentar Robarle El poder O Su poder Al rey del cementerio Los seguidores de lo oculto Fracasaron Y Molinete De alguna forma Al ser un agente interno Consiguió Aprovechar Lo que habían Intentado hacer O consiguió Aprovecharse De ese intento Para que nadie Sospechara de él Y robarle algo O bien Simplemente Molinete Cogió la idea De ese grupo Y dijo ¿Por qué no robo yo Algo? En fin Fijaos en este cuerpo Estaba justo Con el arquero Si seguís adelante En este cuerpo Vais a caer Aquí El cuerpo Marca Marca básicamente Donde tenéis Que dejaros caer Y por cierto Y la de los dioses Nunca fue tan útil Anillo Anillo de la serpiente Plateada Ira de los dioses La ira de Nito Al haberle intentado Robar sus pertenencias La serpiente Un dragón imperfecto Es el símbolo De los no muertos Su hábito Es de devorar Pesas más grandes Que ella misma Ha hecho que se la asocia Con la gula Este anillo de plata Con una serpiente Grabada Recompensa a su portador Con más almas Por cada enemigo muerto Tenemos la serpiente Dorada Y la serpiente Plateada Pues Me da pereza Ir hasta la hoguera Pero si mal no recuerdo En Dark Souls 1 Epa Me he equivocado Cuando no descansabas En una hoguera No te teletransportabas Hasta allí Así que Vamos a tener que Ir a pata Pero vaya Muy Muy interesante Los seguidores Del oculto ¿Quiénes pueden ser Los seguidores Del oculto? Obviamente La iglesia No es un seguidor Del oculto Es decir Los miembros De la iglesia Como por ejemplo Zorulun Los miembros De la Blanca Vía Para ser exactos Siguen a los dioses Los veneran Los protegen Y es por aquí Siguen su mandato Para ser exactos Así que Los miembros Del oculto Son una fuerza Que se opone Directamente A esto Es lo contrario De lo divino Pero ya sabéis Que los extremos Se acaban tocando Y de hecho Lo podemos ver Muy claro Las ascuas La ascuadivina Y el ascuadoscura La ascuadoculta Que de hecho Las utiliza el mismo Herrero En fin ¿Desde dónde Queremos hacer esto? Creo que lo mejor Sería hacerlo Desde arriba ¿Verdad? No sé si me voy a arrepentir Pero voy a intentarlo Porque por aquí Aparecerá un perro Bueno Podemos sientarlo Podemos sientarlo Os voy a enseñar El mejor atajo De Eh Tumba De los gigantes Si es que me dura La luz Como se me apague La luz También me voy a cagar En todo Pero vaya Es sin duda El mejor atajo Por lo general Creo que es mejor Hacerlo por aquí Porque solo tenéis Que sortear a dos enemigos Y uno de ellos Está de espaldas Bueno De hecho Es este perro Que nos está mirando Y ha pasado de mí Vale Diría que Por aquí Vale Este perro Es el que tenéis que sortear Si conseguís sortearle Aquí está Simplemente Os dejáis caer por aquí Y ya tenéis Medio tumba De los gigantes Hecho Si ahora os dejáis caer Por aquí Ya tenéis Eh Tres cuartos De tumba De los gigantes Hecho Y si caéis bien Todo fantástico Por cierto He visto algo Ahí abajo Interesante En fin En fin Porque estoy En Como aquel que dice Estado humano Y por cierto Quiero cambiarme de escudo Ya no me gusta Mi escudo de hierba Para lo que se viene ahora Invasión Del espíritu oscuro Paradín Leroy Leroy Nos ayudó A acabar con Pingüil Lo siento Leroy Pero te comes Mi Claymore Leroy Miembro De la iglesia Se va a intentar curar No le vamos a dejar Lo siento Leroy Otra vez será Él nos ha ayudado A acabar con Pingüil Lo cual tiene lógica Porque si es un miembro De la iglesia Seguramente Quería acabar Con el traidor Que va a traicionar A los dioses Humanidad Grant y Sanctus Grant y el Sanctus Nos van a dar Un poquito más de información Sobre este caballero Que por cierto No puede llevar su arma A una mano Tiene que llevarla A dos manos Y no me extraña Porque necesitaría 50 de fuerza Para llevarlo A una sola mano Es una locura Lo que pesa esta arma Arma legendaria De la Blanca Villa Recibida por un divino Caballero no muerto Hace mucho tiempo Precisa una fuerza Sobrehumana Para levantarlo Pero está bendecido Y es muy eficaz Contra agentes De la oscuridad Puede que el herói Fuera Aquel enviado Para Cazar a los miembros O a esa especie De ejército oculto Que estaba intentando Puñetas Intentando traicionar a Nito Arma legendaria De la Blanca Villa Concedida a un paladino Muerto tiempo atrás Bendecida una vez Con la protección De la Blanca Llama De la Llama Blanca Perdón Su poder se desvanecido Ahora solo proporciona La ligera recuperación De los puntos de salud Leroy El paladín Leroy Pues bien Para mi estos Tres sucesos Cuentan una historia Tanto Molinete Como Leroy Y el escudo de Figie Cuentan la historia De como Los humanos O como un grupo De De traidores Presuntamente humanos A mi me gusta pensar Que son humanos Intentaron robar El poder de uno De los dioses Entiendo que El más desprotegido O eso pensaron ellos Ya que en Anor Londo La ciudad real Vivían todos los siervos De los dioses Y era muy complicado Penetrar Quizás para Llevar a cabo Una rebelión Madre de Dios Como me ha dejado Este tipo Así que quizás Pensaron que Nito Era más fácil ¿No? De alguna forma Si conseguían Robar el poder De los no muertos Del rey De los no muertos Quizás podían conseguir Incluso vencer A la maldición Pero bueno Dejando de lado Quienes fueran Estos traidores Intentaron Llevar a cabo Intentaron llevar a cabo Este robo Y por lo visto No les salió muy bien En algún momento Entre esta traición O después de esta traición Probablemente La iglesia Mandó a un paladín Aquí debajo No ¿Qué hago lanzando luz? Me cago en el Equilibrio Que tiene esta gente Me cago en el Tenía que haberme traído Algo con equilibrio ¿Dónde estoy? Dios Vale Madre de la mano hermosa ¿Ese tipo se ha caído solo? Dime que sí Lárgate Bah Dios santo En fin Como os iba que diciendo En algún momento Entre esta traición Y Yepa En algún momento Entre que estos Traidores Traidores Fueron Pillados Y Molinete Decidió Robar también El El poder del rey Del cementerio La iglesia De Zorolun Envió A un paladín Aquí debajo Puede ser por dos cosas Puede ser por dos cosas La primera Que es la que hemos leído En el arma En el gran Muy eficaz Contra agentes De la oscuridad Quizás la iglesia Quería proteger A los dioses Aunque es raro Porque Nito No suele ser Alabado Por la iglesia De Zorolun Igual me equivoco Pero La iglesia De Zorolun Es la que Está más cercana A Gwyn Y a los suyos No tanto a Nito Pero bueno En cualquier caso La iglesia Envió a un paladín Un paladín Con dos Artefactos Legendarios El gran Y el santus Y lo mandó Aquí debajo Quizás también Buscaban el reto Del avivado O quizás Querían En parte Proteger Al rey Del cementerio A fin de cuentas No es de extrañar Que a Nid Que a Gwyn Le interese Proteger a sus Compañeros Aunque Llamar los compañeros Es muy generoso Probablemente se respetan Entre ellos Tienen un pacto De no agresión Y poco más Fijaos en todos Estos esqueletos Alabando En esa dirección Están alabando A su señor Nito Pero vaya Podemos especular Que De alguna forma La iglesia de Zorolun Quisiera proteger A Nito De este tipo De traiciones Y enviar A un super paladín Para acabar Con los traidores De ahí Que el héroe Nos ayude A matar A Molinete Y por cierto Aquí tenéis La prueba De que Molinete No es único Y por ello No es especial Es un nigromante Más Largo En cualquier caso O viniera El héroe Aquí En busca Del artefacto Legendario Que es El rito Del avivado O viniera Como Fuerza especial De la iglesia Enviado De la iglesia De la blanca vía Desgraciados Esqueletos Pequeñitos Ahora hablaremos De ellos El caso Es que En cuanto Vamos a por Molinete Leroy Nos ayuda Leroy Nos ayuda Pero cuando Nos empezamos A acercar A Nito Leroy Se enfrenta A nosotros Ahí está Lo importante O el kit De la cuestión Como aquel Que dice Y eso Es lo que A mi Me hace A pensar Que El héroe Intenta Proteger A este A esta Alma Lo cual Es raro En realidad Porque si Lo pensáis Bien Los dioses Nos están Nos están Indicando Que acabemos Con Con Nito Porque Estos señores Han dejado De ser De utilidad O Se han vuelto Agresivos Están Utilizando Su poder Para cosas Que no convienen A los dioses O al resto De dioses Y ¿Qué es lo que Vemos aquí? En tumba De los gigantes ¿Qué es lo que Encontramos? Encontramos Que Nito Está utilizando Su poder Para generar No muertos Prácticamente Fijaos en esta En este Pozo En este Pozo Empiezan a respawmear Infinitamente Y por cierto Hemos encontrado Una cosa Titanita Blanca Lo cual Vuelve a ligar A los dioses Y al poder divino Con esta zona Una vez más Pero vaya En esta charca Nacen No muertos O de esta charca Nacen Esqueletos Quizás no nazca Quizás simplemente Sean los cuerpos De otros muertos Que estén levantándose Una y otra vez Pero lo importante De todo Y por cierto Titanita Blanca Lo importante De todo Es que estos Cadáveres Sueltan Humanidad Podemos farmear Muy fácilmente Humanidad aquí Si utilizamos 10 de humanidad Y utilizamos El anillo De la serpiente dorada Y eso tiene Unas implicaciones Interesantes Porque De alguna forma Está dejando caer Que lo que estamos Matando aquí Son humanos O Seres que han Absorbido Humanidad Quizás esté Utilizando Nito El poder De los humanos O el poder Que tienen Los humanos Para sus propios Intereses Levantando Una y otra vez No muertos Sin fin Alzando un ejército Quizás Nito Esté abusando De su poder Sobre los no muertos En principio Nito Es una autoridad Más que un dios Sobre los muertos Es Alguien que Es respetado Por los no muertos Vamos a decirlo así Respetado Y seguido Humanidad Pero hasta que punto Le da Le da eso Poder Sobre ellos Hasta que punto Puede alzarlos Para que Ataquen a otros seres O para que Nazcan una y otra vez Así que quizás Lo que nos dice Fram Cuando nos comenta Que algunos seres Se han vuelto Hostiles O se han vuelto Inútiles Haga referencia En gran parte A Nito Aunque tenemos que hablar También sobre el otro señor Sobre La bruja de Izalith Porque Seth Tampoco estaba Haciendo daño A nadie Simplemente estaba allí En su En su Base de operaciones Si que es cierto Que estaba Estaba Raptando Doncellas Puñetas No me salía la palabra Estaba raptando Doncellas Incluso afiliadas A la blanca Había afiliadas Con los dioses Así que Sí En parte A Seth También se le ha Vido la pinza Y estaba actuando Contra los designios De Gwyn A fin de cuentas Sin nadie Que pueda ejercer Control sobre Los no muertos Ya que Gwyn Se ha alargado ¿Quién mejor Para controlar A los no muertos Que el propio Nito? Y cuando hablo De los no muertos Tenemos que diferenciar Entre no muertos Afectados por la maldición Y no muertos Seres que han muerto Y que Nito los ha levantado Ahí está el tema Así que quizás Nito Ha decidido que Vaya en un mundo En el que no hay muerte Ya que los humanos A fin de cuentas Son los únicos seres Que no pueden morir Pues quizás Él Puede alzarse Como dios supremo ¿No? Como autoridad Máxima En fin Hoy no vamos a ir A enfrentar a Nito Sé que muchos Os habéis quedado con las ganas Y querréis que vayamos A enfrentar a Nito No vamos a ir Aún Más que nada Porque Hay muchas cosas Que hablar sobre él Y me gustaría dejarlo Para el próximo capítulo Para no alargar mucho más este Vamos a ir a entregar Estas ascoas Que hemos ido cogiendo Lo cual puede ser Un buen complemento Para acabar el capítulo Pero vaya Es curioso Es curioso Porque A Nito Se nos presenta siempre Como eso Como el dios de la muerte El representante de la muerte Y Tenemos muy poquita Información sobre él De hecho Una prueba Una prueba De que está intentando Conquistar el mundo Bueno No conquistar el mundo Pero alzarse Como autoridad máxima Es su pacto Y los propios ojos De la muerte Su pacto Básicamente Se basa En invadir Otros mundos Y esparcir Su influencia La influencia de Nito Dejar Espíritus oscuros Así que Vaya Es posible Que a Nito Se le haya ido Un poquito La pinza Oh my What a brilliant Ember You have there I've only heard Legends Of such Specimens The embers Used for the Secret rights Of divine Blacksmiths Perhaps You could lend It to me I've long Dreamed Of forging Divine Weapons I see It is a pity I can't expect You to give up What's yours I'll be seeing Es broma André ¿Para qué querríamos Ser la escuad Nosotros? La verdad es que No la queremos Para nada Y con esto Podemos Pasar nuestra espada De hombre serpiente Divina A espada De hombre serpiente Divino Más 6 Y continuar Con la modificación De De esta arma La cual se va a convertir En una espada Brutal A este ritmo ¿Dónde estaba? Por aquí arriba ¿Verdad? Vamos a mejorarla al máximo Que puñetas Va a ser nuestra Única arma divina Así que ¿Dónde estabas? Aquí Fijaros en que Ahora podemos seguir Hasta más 6 Más 7 Más 8 Más 9 Con una luz Aitanita blanca No, perdón Más 10 Ya Me he descontado Con una luz Aitanita blanca Y ya tenemos Un arma divina Al máximo ¿Llegamos a leer El spawn de la luz de la luna? Creo que sí A tumbas y artorias Vale No tenemos nada más Que darte a ti ¿Verdad? André Ascua de cristal Y ascua mágica grande No Dejadme que eche un vistazo rápido A... Creo que sí que la leímos Pero por si acaso No quiero que se me pase Esta espada Una de las raras armas del dragón Procede a la cuela de Seth El pálido dragón blanco Que traiciona a los suyos El abuelo de la brujería Efectivamente Pues bien Vamos a ir visitando Al resto de herreros La siguiente parada Va a ser Orbeck de Bingheim El herrero mago Y ya que estamos aquí Reenforcemos nuestro frasco de Estus Esta pobre mujer Siempre me Me da una penilla ¿Verdad? ¿Verdad? Esa es una herrera ¿Verdad? 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 Sí Lo primero que he visto Desde mi abandonamiento De Vinay ¿Qué dices, amigo? ¿Verdad? ¿Verdad dar eso a alguien? ¿Verdad? Esto no es la tierra No soy el único Que podría manejar Lo de cualquier manera Sí, lo veo Bien 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 Pero no creo que Estás realmente Vean cosas claramente Es un poco Estúpido Este herrero Y esto nos va a permitir Mejorar un poquito más Las armas mágicas Aunque no tenemos ninguna Así que De poco nos sirve ¿Tienes algo más que decirnos Orbex? ¿Tú sobre tus cosas? Uy, 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 uy Creo que no nos va a volver A dar ese diálogo Desgraciadamente Básicamente nos dice Eh, esa asgua que tienes Es un poco rara Deberías de probar Con otro herrero Ya que yo no te la puedo Coger La verdad es que tiene Tiene un punto Es decir ¿De qué nos quejamos? Si no podemos morir Siempre que aprendas A valorar tu vida Y a no volverte Hollow Tú has Filted The Lord Vespa In need Of worthy Successor Thou shalt be My patience Was not Fornil I beg Of thee Succeed Lord Quinn And inherited The world's Fire We have Only The Please Please Father's Rule Thou shalt End In this Eternal Seeker Friend Hereafter I Quinn Shall serve As thine Guardian If thou So needest I shall Devert All To thine Safety May thou Be one With the Sunlight For ever More Please Now Thou shalt May thou Be one Me echo del pacto De Winever Para ver si tenía Algo más que decir Porque me ha sorprendido Con ese diálogo De oh Habéis llenado La vasija Del señor Y de hecho Esto debería De dejarnos Utilizar Esos hechizos Que encontramos Aunque Claro Digamos que No podemos usarlos Por la maldita Restricción Que tienen De que Tienen Muchísima Bueno Digamos de que Requieren de Mucha fe Pero Me deja Me deja equiparlos Luz solar davidosa Y creo que cuando no estaba en el pacto Apenas Ni siquiera podía equiparlos Diría Así que bueno Algo es algo Pero vaya Tampoco me sirve para nada En fin Que tenía yo Esto Y la de los dioses ¿Verdad? No ¿Cuál era el otro? Regresar ¿Por qué no estoy utilizando regresar? Estoy utilizando malditos huesos de regreso Soy como El más tonto Entre todos los caballeros De Winniver Ahora mismo En fin Vamos a por el último Herrero A por la última Ascua La Ascua de cristal Y como os iba diciendo antes Lo más interesante del héroe Al menos desde mi punto de vista No es el hecho de que Esté allí Con dos objetos legendarios Y que uno pueda pensar ¿Cuál era la misión del héroe? Sino que Los ayuda Para matar a A A Borinete Y cuando vamos a atacar a Nito O cuando vamos a por Nito Se enfrenta a nosotros Eso es lo que a mí Desde mi punto de vista Eh Más interesante me parece Además es que nos invade directamente En principio El héroe Es un paladín Que puede enfrentarse Contra fuerzas de la oscuridad Las fuerzas de la oscuridad O los espectros oscuros Siempre son relacionados Como fuerzas de la oscuridad Así que Eh ¿Qué es lo que podríamos sacar De toda esa historia? Aparte de que casi Se me cae este tío encima La iglesia de Zolun Quería proteger a Nito Leroy Se ha pasado Al bando de Nito A sus espectros oscuros Esparciendo Cazando ojos De la muerte Uno podría pensar Que Que quizás sea así ¿Por qué nos está ¿Por qué nos ataca el héroe Cuando nos acercamos A Al señor de los muertos? Intentaremos Especular un poquito más Sobre Sobre esto En el próximo capítulo Donde tendremos Eh Una pieza clave Yo creo Para especular Sobre Leroy Pero vaya Quedaos con el hecho De que Muy probablemente Eh Leroy Fue a Tumba de los no muertos En peregrinaje Y digamos Que quizás En una última instancia Algo le hizo Replantearse Sus convicciones Me encanta como dice Es una pena Y ya está Y ahora podemos Utilizar Eh Digamos Esta asco Para hacer armas de cristal Lo cual no es que me parezca Súper útil Pero bueno Podemos hacer algún arma Catarizador de manos Con arma de manos Catarizador de aluno oscura Madre mía Cuántos espollos hay aquí Pues bien Hasta aquí ha llegado El capítulo de hoy Voy a matar algún Que otro demonio Mientras Terminamos Y de paso Conseguimos algún alma más Pero vaya Es muy interesante Todo el tema de Nito Sobre todo Porque es de los Digamos De los Señores más Eh O que menos lore hay Más escuetos Si lo preferís Porque Es de los pocos señores Creo yo Que su lore se expande En siguientes souls O que su lore se expande Más en siguientes souls Que en el primer dark souls De hecho Eh Sobre Seth Poco se habla más Ja ja En Los siguientes souls Digamos Si que se habla Sobre su legado Y si que se le menciona Pero Sobre Seth directamente La verdad es que No se menciona mucho más No se sabe Información nueva sobre él Sin embargo Nito Joder Joder Juego un papel Interesante En Dark Souls 2 Por eso me Me deja un poquito Siempre me deja un poquito Con ganas de más El lore de Nito De Dark Souls 1 En cualquier caso Eh Nos queda el encuentro Contra él Su alma O el alma del señor Que tiene Sacar un poquito Más de información Sobre Sobre Que está haciendo Que es lo que Le motiva Y poco más En fin chicos Seguidme en Twitter Para saber cuando Sago vídeos Para saber cuando Hago más directos Si queréis apoyarme En Patreon Tengo un Patreon También Enlace a Twitter Twitch y Patreon Debería estar en la descripción Del vídeo Y poquito más Vamos a dejarlo Aquí en Anor Londo Ciudad de los dioses Aunque Pocos dioses Hay aquí ya En el próximo capítulo Iremos a la caza de Nito Especularemos un poquito más Sobre Sus ambiciones Sobre Que es lo que Le está pasando Por la cabeza Ahora mismo Y sacaremos un poquito Más de información Sobre el paladín Leroy Ese paladín Puro Casto Que parecía Un arma legendaria Contra las fuerzas De la oscuridad Y que de alguna forma Ahora mismo Parece más bien aliado A Nito Aunque Nito No es exactamente Una fuerza de la oscuridad Llamarlo fuerza de la oscuridad Sería Sería decir Que Nito Está más aliado Con los espectros oscuros Como por ejemplo Lo está mal Los cuatro reyes Ya que la oscuridad Si lo pensáis bien Se relaciona Con la humanidad Y tiene sentido Porque los paladines O Zororun La isla blanca vía Caza a no muertos Así que tiene sentido Que Leroy Tenga dos armas Efectivas Contra Los caballeros De la oscuridad Probablemente Contra Los seguidores De lo oculto También De ahí La conclusión Que sacamos Antes de que quizás Leroy Fue La tumba De los gigantes En busca De este grupo De seguidores De lo oculto Pero eso es pura especulación No le deis Muchas más vueltas En cualquier caso Que es lo que hace Leroy Invadiéndonos En tumba De los gigantes Todo esto y más En el próximo capítulo Gracias por todo Y hasta otra Gracias por ver el video